hola chicos chicas bienvenidos bienvenidas al canal de pepa bebé hoy os traigo el complemento del jersey bombón que ya lo tenéis en el canal pues vamos a hacer estas preciosas braguita braguita cubrepañal vale para tener el conjuntito de las dos cositas vale bueno pues nada no me demoro más y os dejo con el paso a paso empezamos comentando que he utilizado el mismo hilo que he utilizado para la chaqueta vale que ya tenéis el tutorial colgado como ya sabes vale bueno pues el mismo hilo que he trabajado para la chaqueta bombón voy a hacer el conjunto completo vale y es hilo primavera que se puede comprar perfectamente en la tienda online ovillos puntocom os dejo abajo el enlace y vaya a coger exactamente el mismo que yo he cogido y muy muy bien de precio vale para el conjunto completo necesitamos dos ovillos de 100 gramos si queremos hacer el conjunto completo vale y es de una tallita de cero a tres meses esta es la parte de abajo la braguita como la hemos llegado como hemos llegado hasta aquí no está terminada aún vale esto lleva todavía algún trabajito más pero os explico porque es muy sencillo mirar esta es la parte de delante la parte delante tiene un poquito más de menguado que la parte de atrás del culete vale hemos empezado por la parte de atrás y este es el derecho de la labor hemos empezado por la parte de atrás con agujas del tres y medio aguja del tres y medio la misma que hemos utilizado para el chariquito vamos a montar en la nuestra aguja 40 puntos vale después de montar los 40 puntos vamos a trabajar ocho vueltas a punto bobos punto bobos todas las vueltas del derecho en la vuelta 9 vamos a hacer el pasacinta para meterle ahora una cintita de raso o un cordoncito ya es a nuestro gusto lo que más nos gusta hacer como hemos hecho el pasacinta pues muy fácil hacemos dos puntos del derecho echamos hebra y cogemos dos puntos juntos del derecho a continuación dos puntos del derecho echamos hebra dos puntos juntos del derecho dos puntos del derecho echamos hebra dos puntos juntos del derecho y así vamos a hacer todo el pasacinta a continuación de hacer el pasacinta vamos tenemos estamos por la vuelta del revés de la labor y empezamos a hacer desde aquí 29 vueltas a punto bobo a punto del derecho 29 vueltas nos encontraremos con el derecho de la labor vale estaremos en el derecho de la labor empezaremos los menguados que son estos que están aquí vale para ya empezar la disminución de la piernecita que vamos a hacer vamos a hacer cinco puntos del derecho y hacemos dos puntos juntos trabajamos todos del derecho y siete puntos antes de terminar cogeremos dos puntos juntos y trabajaremos todos los cinco que nos quedan del derecho la vuelta del revés la haremos toda del derecho esto va trabajado todas del derecho los aumentos y disminuciones sólo se harán en la vuelta del derecho de la labor vale seguiremos en la siguiente vuelta haciendo exactamente lo mismo cinco puntos del derecho dos puntos juntos que son estos que estáis aquí viendo seguiremos trabajando a punto del derecho y siete puntos antes de terminar cogeremos dos puntos juntos y cinco puntos del derecho el derecho de la labor todo del derecho y cuando estemos de nuevo en el derecho de la labor de la labor perdón el revés de la labor todo el derecho y cuando estemos de nuevo en el derecho de la labor volveremos a menguar cuántas veces vamos a hacer estos menguados pues estos menguados lo vamos a hacer un momentito que miro mi chuleta 12 menguados vale vamos a hacer 12 veces este menguado en la parte de atrás cuando tengamos estos menguados hechos en la parte de atrás vamos a hacer 14 vueltas a punto bobo sin menguar ni aumentar este trocito 14 vueltas a partir de las 14 vueltas tenemos que empezar a los aumentos los aumentos para aumentar la parte de delante y aquí le hemos hecho estos pequeños caladitos que me gustan se pueden hacer o no se pueden hacer es cuestión de gusto yo lo he hecho porque me gusta porque además combina con nuestra chiquita que tiene también los caladitos entonces yo se los he hecho como hemos trabajado la parte de delante una vez que tenemos los 12 puntos las 12 vueltas a punto bobo vamos a hacer los aumentos y vamos a hacer vamos a hacer un aumento a los 5 puntos del empiece hacemos 5 puntos del derecho echamos hebra seguimos haciendo punto del derecho y cuando nos queden 5 puntos para terminar echamos hebra y terminamos los 5 puntos vuelta del revés de la vuelta siguiente que vamos a hacer en la vuelta siguiente vamos a hacer 5 puntos del derecho a continuación vamos a echar hebra y a continuación de un punto vamos a convertirlo en 2 que significa que haremos un punto no lo sacaremos del todo lo volveremos a meter y haremos un otro aumento entonces vamos a hacer el aumento de la hebra más otro aumento en el siguiente punto y aquí exactamente lo mismo cuando nos falten 6 puntos para terminar en el que hace 6 vamos a hacer el aumento meteremos nuestra aguja sacaremos la lazada volveremos a meter por la parte de detrás haremos la lazada lo sacaremos echaremos hebra y terminamos con los 5 puntos esta vuelta es la del derecho de la labor la del revés del derecho la que nos vuelve otra vez a tener aquí en el derecho de la labor volveremos a hacer solamente con hebra no haremos el aumento doble solamente con hebra 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 un aumento con hebra un aumento doble un aumento con hebra 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 un aumento con he yo lo explico fácilmente de todas formas voy a hacer ahora un poquito de punto y os voy a decir cómo es el aumento doble para que no tengáis ningún tipo de problema a continuación ya vamos a terminar esto como hemos hecho la parte de atrás exactamente igual cuando tengamos estos aumentos que os he explicado aquí que son ocho en total vamos a trabajar los mismos puntos la misma vuelta que hemos trabajado aquí exactamente la misma vuelta que han sido 29 volveremos a hacer pasa cinta igual que lo hemos hecho en la parte de arriba y volveremos a tejer las ocho vueltas de punto bobo para terminar ya tenemos nuestra vaquita terminada un momentito que voy a hacer un poquito de punto yo voy a decir cómo es los aumentos dobles vale un segundo mirar corazones yo he montado en esta agujita 15 puntos vale he hecho cinco puntos y ya tengo aquí un aumento imaginaos que yo vengo de hacer la vuelta de lisa sin aumentos ni disminuciones las doce vueltas que tenemos que hacer aquí vale pues yo ya tengo aquí un aumento hecho que he hecho una habilita mira ve con aquí el agujerito de la vuelta anterior a en el lado del derecho hecho un aumentito vamos a hacer el aumento doble como es mirar hago mis cinco puntos del derecho 1 2 3 4 y 5 hecho hebra vale y en este punto que voy a hacer aumento doble hago el punto sin sacarlo de la aguja meto mi aguja por detrás del punto y lo vuelvo a hacer ya tengo un aumento doble que es la hebrita más este punto que lo he cogido doble porque porque no quiero que tenga calado nada más que tengo quiero que tenga un calado si no echaría otra hebra pero no quiero que tenga dos calados quiero que tenga nada más que uno sigo trabajando trabajando aquí me encuentro ya la hebrita tengo 1 2 3 4 5 puntos pues este lo voy a convertir en dos sin sacarlo de la aguja lo meto por detrás lo hago hecho hebra y hago cinco puntos que son los de la tirilla que nos queda pegadita a la pierna y que son estos vale vuelta del revés todos los puntos del derecho incluidas las hebras esta la hebra la hago este es el punto que aumentado todo del derecho todo del derecho ya llevo un aumento con hebras solo y acabo de hacer un aumento doble como tengo que hacer cuatro de cada uno si uno no uno si uno no tengo que hacer ahora el que me toca es un aumento con solamente hebra vale y voy a hacer ocho aumentos en total cuatro sencillos y cuatro doble este me toca sencillo para hago un punto 2 4 5 hecho hebra y hago cinco puntos 1 2 3 4 y cinco vuelta del revés como la hemos hecho hebra y hago 5 puntos 1 2 3 4 y 5 vuelta del revés como la hemos hecho hasta ahora toda el derecho mi primer punto lo paso sin hacer estamos trabajando a punto luego el primer punto del derecho no se hace esta vuelta toda entera del derecho que me toca hacer ahora ahora me toca hacer un aumento doble esto lo vamos anotando he hecho un aumento sencillo lo anoto he hecho un aumento doble lo anoto para que no tenga ningún tipo de pérdida vale ahora me toca uno doble ya llevo dos sencillo y con el que voy a hacer ahora llevo dos dobles voy a repetir de nuevo como es el doble que es muy fácil mira cinco puntos del derecho que son la que diría como repito vale 1 2 3 4 y 5 hecho hebra y el siguiente punto lo convierto en dos hago el punto mira meto la aguja hago el punto y sin sacarlo de esta aguja meto la aguja por detrás del punto y vuelvo a hacer el punto ya tengo dos sigo trabajando sigo trabajando sigo trabajando sigo trabajando hasta que me queden seis puntitos porque en el que hace seis vamos a hacer lo doble 1 2 3 4 5 y 6 hago este y en este lo tengo que hacer doble meto en mi aguja sin sacarlo de esta aguja lo meto por detrás ya tengo el punto doble sacado y hago una lazada y termino mis cinco puntos bueno pues esto es lo que hemos hecho para hacer los aumentos de la parte delantera vale y por eso se nos queda este minguado aquí un poquito más pronunciado seguimos trabajando como os he dicho igual que esta parte de atrás a continuación vamos a coserlo vale dejamos hebra siempre que podamos vamos a dejar hebras largas y vamos a coser desde la cintura hasta donde empiezan los menguados y los aumentos hasta aquí porque este será el huequecito de la pierna yo lo voy a marcar para que no me vaya a pasar además tengo que cuadrar este es el primer aumento porque se nota aquí el primer disminución perdón y este es el último aumento aquí tengo que cuadrar aquí hasta aquí tengo que coser y desde aquí hasta aquí lo voy a marcar y vamos a coserlo lo tengo cogido con un alfiler hasta donde tengo que llegar y aquí ya han saltado mi aguja me voy a ganar y los tejidos y los tejidos a punto bobo son muy fáciles de coser porque estas hebritas que tenemos aquí nos están marcando donde tenemos que meter nuestra agujita vale entonces yo tengo mi hilo aquí tengo aquí la primera hebrita aquí voy a meter mi aguja me vengo a la parte de atrás y cojo la primera y la segunda me voy a la siguiente y cojo la segunda y la tercera me voy a la siguiente y cojo la segunda con la tercera y aquí sucesivamente la tercera con la cuarta y aquí igual y vamos avanzando con las hebritas es muy fácil de coser y apenas queda costurita vale bueno pues así me voy a quedar mira apenas queda costurita no se nota nada y al bebé no le molesta me voy a quedar terminando de coser esto esto hasta aquí en este ladito igual y os digo como seguimos ya tenemos nuestra braguita cubrepañal cosido vale vamos a terminarla que vamos a hacer ahora vamos a coger una agujita de crochet de 3 milímetros y nuestro hilo le vamos a hacer un volantito por la parte de la cinturita y un volantito por la parte de la piernecita es a gusto de vosotros que ya aquí si le ponemos el lacito puede quedar terminada también pero yo quiero terminarla de esta manera cojo mi hebrita voy a empezar por un lateral dejo la hebrita aquí larguita para irla perdiendo vale meto mi agujita un poquito antes un puntito digamos antes de la costura y hago un punto bajo subo con dos cadenetas dos tres tres cadenetas tres cadenetas y dos puntitos más hacia adelante vamos a contar por los puntos de de que tenemos de de la aguja vamos a hacer un punto bajo vamos a hacer una hilera de cadenas a todo alrededor de tres cadenas uno dos y tres de tres cadenas y separado por dos puntos vale no lo podemos poner muy separado porque si no luego no estiraría para poder se lo mete al bebé quedaría muy tirante seguimos haciendo tres cadenetas tres cadenetas este hilo lo voy perdiendo y aquí tengo uno dos en el segundo un punto bajo subo con tres cadenetas y vuelvo a hacer lo mismo uno dos en este hago un punto bajo tres cadenetas y 12 en este un punto bajo así voy a hacer toda la vueltecita he dado la vuelta entera llegado al final vale donde empezamos ahora que vamos a hacer aquí tengo las primeras tres cadenetas que hice vale ahí vamos a pinchar con un punto bajo y subo con dos cadenetas en la misma cadeneta en estas tres en este huequecito de tres cadenetas vamos a hacer dos puntos altos junto con las tres cadenetas de subida tenemos tres puntos altos a continuación vamos a hacer puntos altos pero entre medio del punto bajo de esta forma meto mi agujita por aquí la saco por aquí saco y hago un punto alto uno vuelvo a hacer exactamente lo mismo 2 y 3 tengo tres puntos altos hechos en medio tengo aquí las tres cadenetas siguientes en este punto con estas tres cadenetas voy a hacer tres puntos altos uno 2 y 3 vuelvo a hacer lo mismo en medio del punto bajo voy a hacer tres puntos altos metido de lado 1 2 2 y 3 vuelvo a hacer tres puntos altos en la siguiente cadeneta en la siguiente que me viene a continuación de los tres puntos altos que he hecho en el punto bajo vale no nos vayamos a saltar a esta en esta aquí hago tres puntos altos 1 2 y 3 tenemos de nuevo el punto bajo aquí en medio pues aquí de ladito voy a meter mi aguja y hago tres puntos altos 1 1 2 1 2 y 3 y 3 sigo haciendo mis tres puntos altos en la cadeneta que tengo a continuación esta vale aquí hago tres puntos altos 1 1 y como veis ya se está formando mirad el volantito vale que va a quedar en todo el contorno bueno pues esto mismo lo voy a hacer aquí lo voy a hacer en la braguita y lo voy a hacer aquí también la piencita he acordado de hacerlo muy juntito para que esto debe decir como está dando ahora mismo vale que no se nos quede tirante de acuerdo vamos a hacer esto vamos a hacer esto y le ponemos nuestro la citó lista nuestra braguita cubre pañal mirar qué chula y qué coqueta ha quedado nuestra braguita bombón con su volantito aquí arribita su volantito en las piernes citas pero veis tenía tiene holgura para que el bebé no la pierde para nada y la cinturita si le queda grandecita pues digamos lo fuimos un poquito cuando se lo pongamos nuestro bebé y la adaptamos a su cinturita sin problema ninguno ha quedado chulo verdad pues ya nada aquí tenéis ya el segundo el segunda segunda pieza ahora quiero hacer unos patuquitos y querrás de también un gorrito pero ya tenemos el chalequito y la braguita ya tenéis para ir empezando a trabajarlo vale como siempre os digo que lo pongáis en práctica que gracias por haber llegado hasta aquí que me sigáis en todas mis redes y demás manita arriba que eso me hace muy bien y muchísimas gracias por todo hasta el próximo y